En este video les voy a mostrar cómo preparé estos ricos ojos de gelatina para utilizar como postre en nuestras reuniones de Halloween, de una forma fácil y rápida. Vamos a necesitar una gelatina sabor limón o también podría ser una gelatina transparente, 14 gramos de grenetina, si usan los sobres son dos sobrecitos de 7 gramos, queso crema filadelfia, de esto vamos a utilizar media barra que vendrían siendo 90 gramos, una taza de leche y media taza de yogur natural. Yo estoy utilizando estos ingredientes bajos en grasa y en azúcar porque estoy a dieta, pero si ustedes no están a dieta pueden utilizar de los otros normales. Y también vamos a utilizar colorantes verde, negro y rojo. En un cuarto de taza de agua al tiempo voy a poner la grenetina. Voy a mezclar un poquito para que se disuelva. Voy a esperar a que se hidrate 15 minutos a temperatura ambiente o 5 minutos dentro del refrigerador. Vamos a utilizar una taza de agua caliente. Y vamos a poner la gelatina sabor limón. Y voy a agregar una taza de agua fría. Como les dije al principio aquí podría ser una gelatina transparente porque vamos a utilizar colorantes. Si ustedes quieren hacer ojitos de color verde y azul pues la ponen transparente y van a pintar su gelatina de los dos colores que ustedes quieran. En este caso yo nada más voy a hacer de color verde. Voy a separar una pequeña cantidad de gelatina y voy a poner una gotita del colorante negro y voy a mezclar. Vamos a utilizar un molde de silicón que traiga la forma de medio círculo. Yo lo engrasé con aceite de coco. Pueden engrasarlo con el aceite que usan comúnmente para cocinar. Voy a utilizar una jeringa para poner una pequeña cantidad de la gelatina de color negro. Unas cinco o seis gotas aproximadamente. Voy a llevar el refrigerador de tres a cinco minutos o hasta ver que ya se está cuajando. De la gelatina restante voy a separar media taza. Si ustedes están utilizando la gelatina transparente aquí le van a poner el color verde o el color azul o el color que ustedes quieran. En este caso como yo ya tengo mi gelatina verde pues me voy a bordar el colorante. Es muy poquita la gelatina que vamos a ocupar para hacer seis ojos. Con esta cantidad les pueden salir doce o quince ojitos. Yo nada más tengo un molde por eso voy a hacer seis. Ya que el color negro está semi cuajado vamos a poner una cucharadita pequeña del color verde. Vamos a tratar que nos queden todos parejitos y los vamos a meter al refrigerador de nuevo por siete o diez minutos. En lo que semi cuaja el color verde de la gelatina vamos a ir haciéndola de leche. Vamos a utilizar nada más la mitad del queso Philadelphia y lo vamos a poner en la licuadora. Y voy a medir media taza de yogur. Pueden cambiar el yogur por media taza de leche condensada si ustedes quieren su gelatina dulce. Y voy a medir una taza de leche. La granitina ya está hidratada la voy a meter al microondas para hacerla líquida. También podemos hacerla líquida a baño maría. La voy a ir metiendo por espacio de diez segundos para irla haciendo líquida poco a poco. Y agregamos la granitina ya líquida a la licuadora. Voy a licuar un minuto o hasta ver que ya están integrados todos los ingredientes. Para mí así quedó perfecta. Si ustedes están utilizando los ingredientes light pueden agregar un sobre de stevia o esplenda. En este caso yo no la voy a poner endulzante. Voy a poner la mezcla en una taza para servirla más fácil. Y es muy poquitito lo que vamos a ocupar. Yo voy a utilizar lo que me quede para hacer otro tipo de gelatinas. Terminamos de llenar con la gelatina de leche. Y la estoy poniendo así sobre una cucharita para evitar que caiga así como muy de golpe. Y que no me vaya a deformar el color verde. Regresamos al refrigerador aproximadamente unas dos horas. O hasta ver que ya está bien cuajado para poderlo desmoldar. Una vez que ya están bien cuajados los vamos a desmoldar. Aquí nada más se jala un poquito el molde y sale bien fácil. En una cucharita voy a poner un puntito de colorante rojo. Y con un pincel de punta bien delgada vamos a pintar unas pequeñas rayitas alrededor de los ojos. Y así seguimos hasta terminar con todos los ojitos. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos estos espantosos ojos de gelatina para utilizar como postre el día de Halloween. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.